Ahora que estaba leyendo la novela de Alex Broca, tienes un aire, ¿verdad, Mazocu? ¿A Broca? A Alex Broca. Tenía mis dudas con Mazocu, pero no es. No, yo no digo que sea Broca, yo digo que el personaje, Alex Broca, como era. Flaco, de piel clara. ¿Qué, tú pensabas que Mazocu era? ¿Cómo, ah? ¿Por qué, ah? Era muy reservado, pues. ¡Claro! Yo no piense que era, pute, ese pendejo. Muy reservado y muy especial, pues. Pero capaz es, pues, ¿no? Soy un chico difícil, es más. A mí me gusta poca gente, te diré, te seré sincero, mano. ¿Te agrada poca gente o te gusta poca gente? O sea, soy, no sé cómo se dice, la verdad. ¿Cómo que no se dice? Una persona que es selectiva, o sea. ¿Nunca has pensado en un... No sé, ¿qué ha pasado por tu cabeza en una situación así de besarte con un hombre? No, huevo, no, no. ¿Cómo paras con la beba y si a él le gusta besar hombres a veces? No, imposible, imposible. ¿Un beso considerable ni por un reto? No, no, jamás, jamás. Incluso... El de eso, esa clásica, ya, besense ustedes primero y luego nosotras. O sea, ¿cuándo voté borracho? Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No, no, no. Jamás, jamás. Si te mandan lo harías, ¿o no? No, jamás lo haría. Ni siquiera en stream, ni siquiera sin stream. Menos con la beba, huevón. Si iría con Brad Pitt o Cristiano Ronaldo, podría ser, pe, no lo pensaría. O sea, diría que te tiene que gustar primero para... Te tiene que ser un guapo si vas a hacer esa vaina. No, tiene que ser un guapo con plata, pe, huevón. Un Nicolás, un rico lácteo. Claro, pe, huevón. Porque, ¿qué pasa si me gusta, huevón? Cuente, pe, huevón. Al menos que sea rico, pe. O sea, la beba ni cagando, ni sin nombre. No, no. No, o sea, hablando en serio, no. No lo haría. Ni de broma, ni de chiste, ni de verdad, no. No pateo para ese lado. Creo que te has explayado mucho, me tocó. Es más, ¿tú tienes un crash con alguien? O sea, como un amor platónico. No, ya no, ya. ¿Y quién ha sido? Tu amor platónico. No se puede decir, no se puede decir. ¿Pero por qué no se puede decir? La vez bastante escuché lo mismo, no se puede decir. ¿En qué te escuchas? A mí no me va a intentar metido en controversia. Y si yo digo algo, la gente va a hacer que eso llegue a la otra persona. Y la otra persona puede decir muchas cosas. Y luego eso me va a generar un problema con Antonella. Y así, ¿me entiendes? Porque siempre haría por un pequeño descuento. Estás malinterpretando las cosas con amor platónico, huevón. Estoy. Es un gusto que nunca se va a dar. Ah. Como una telecomina. Claro. Pero el problema es que yo me enamoré del platónico. Ese fue el problema. Pero ahí ya está más información. Pues solamente hubiera hecho me guste y ya está. Me gustó en su momento y ya está. Oh, pues yo estaba hablando de una actriz. Claro. O una deportista. ¿Qué es ese show, boludo? No, es que yo no tuve nada de eso. O sea, nadie, nadie. Ni siquiera. Yo era un enfermito del Dota, pego. Un otaku. Claro, pero a los enfermitos de Dota también les gusta una flaca, pego. Para que veas mi nivel de enfermito de Dota. A mí de chivolo, ¿sabes quién me gustaba, pego? ¿Quién? Sakura CapCartor, pego. ¿Sakura? Sí, pego. Pero qué tan chivolo, pego. Me gustó Sakura CapCartor, pego. Ahí me lo quedó de la Sailor Moon. Después, mi amor platónico ha sido... Rauman. Rauman, Rauman no robado. Anda de armas. No, la arma de hijo. ¿Y él? ¿Es mujer y ese hombre? ¿Es una actriz? Sí. ¿Tiene 35 años? ¿35? Ya no eres chivolo, fue masoku. Tiene mi edad. A ver, la pregunta es... ¿A qué edad tú ya dejas de ser un chivolo? ¿22? Tú a los 22 ya maduraste ya. Yo creo que hasta los 22 puedes cagarte. Ya más ya... Te están mandando el desvío ya. Pero eso es falso, porque no soy cultura de verdad muy inmaduro. Ya sé que eras. No porque sonrío y bromee con la gente. Quiere decir que soy inmaduro. Maduro todo. Pero estamos hablando de tomar malas decisiones, ¿cierto? Ah, bueno. En el Dota sí he tomado malas decisiones. Parte de ser inmaduro es tomar malas decisiones. ¿O no? Podría ser... No lo veo de esa forma, pero sí. Pero una persona madura puede tomar malas decisiones, ¿verdad? Equivocar. Por ejemplo, mi mala decisión... Pero la madurez es lo que te hace, pues, evitar que te equivoques tanto, compadre. No puedes evitar equivocarte. A veces se da... La cosa de tu madurez es cuando te equivocas, aceptas y solucionas. Esa es una próxima. Te levantas. Pero la madurez también es como... Y vos sabes, él es maduro, dicen. Eso ya es otra cosa. Escúchame. ¿Sabes mi error que me arrepiento muchísimo, Godón? Es mantenerme con los lobitos, Godón. A pesar de que han sido baneados. Y que alguien me dijo, no van a ser desbaneados. Ya hablé con Valve y me dijeron, no van a ser desbaneados. Y yo, por la amistad, me mantuve con ustedes. Ah, o sea, te refieres que si hubieras alejado, capaz hubieras seguido como pro player. Claro, o hubiera tenido un buen equipo y toda esa vaina. No tuvimos torneos, no tuvimos scrims. Sí, me fui, pero ¿después cuánto tiempo? Ah, porque querías. Yo nunca te olvidé. Claro, pero por no cagar, ¿no? Por la amistad. ¿No? Por el... La amistad. Claro. ¿Ves? O sea, eso como que dije, ¿no? Sigo bien huevón, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes, si hubiera estado en mi posición, se hubiera ido. Pero... Un desafado en una. Hablamos, baneados, hubiera ido. Hablamos, babosos. Les dije. O sea, tú te puedes equivocar y ser maduro. Creo que esa palabra está muy distorsionada en esta comunidad. Primero tú dime qué es lo que es maduro. Yo no sé, pero tú me estás preguntando. Empezó preguntando. Tú me estás preguntando. Pero si tú empezaste con la pregunta de que si eres maduro o no. ¿Yo? Si me dices a mí, Marceo, ¿con qué opinas? ¿Maduro o Inmaduro? Inmaduro. Pero actualmente ya no, pero no es lo mismo. ¿Maduro o Semich? Ese sí es un... No sé si es inmaduro, pero es bien resentido. Es raro, bong. Esa es la palabra para él, bong. Yo lo considero raro. Es prácticamente que se sepa comportar en situaciones que lo ameritan, pues, ¿no? Entonces soy un inmaduro. Igu es maduro. Ya ves cómo jodes. No, pues que Igu sabe comportar, creo. Yo no. Yo soy inmaduro. O sea, Igu es maduro, te estoy diciendo. Igu es maduro, pero, bro. Ya que estamos hablando cosas que no tienen nada que ver con el Dota. El Dota está ahí por las huevas. Ya. No me ha pasado a mía. Le ha pasado a un amigo. Por si acaso. Quiero aclarar eso. Así empezamos. A mi amigo le gusta una flaca. Pero esa flaca... Tiene nepe. Como que lo... No sé. Como que lo quiere dejar en la friendzone. Pero mi amigo está ahí todavía. Un consejo para mi amigo, por favor. Una retirada estratégica. Obvio, peón. Obvio, obvio. Una retirada, pero mirando hacia atrás. Le diría a mi amigo que baquee nomás. Que se vaya a la fuente. Claro. Tienen que reagruparse nada más. Y ahora tú, más o menos, que estás mucho mirando estas partidas. Y estás justamente analizando en la ISB. Ya ando mucho, pero bueno. ¿Por cuál te vas? Por... ¿La Chola Chabuca o Alex Broca? No sé quién es Alex Broca. Y la Chola Chabuca. Antes la veían. Quiero que saca su película, ¿no? Ya saca su película. ¿Pero por qué me ibas a empezar a la Chola Chabuca? Eh... Me gustaba Risas en Am... No sé. Había una... Una hueva que pasaba en América Televisión. Que era de chistes. Risas y salsa. Risas y salsa, esas cosas. Y salía la Chola Chabuca, pues. La vida de este pata Alex, creo que sí es bien, Sara. A los cuatro años nomás ya... Era lo que pasa. ¿Y cómo fue su relación con Ernesto Pimentel? Ah, era la pareja de... Sí, su pareja era... Yo estoy leyendo el libro en stream, así capítulo por capítulo, sé que lo leo. Ellos fueron pareja cuando estaban estudiando de teatro en algún instituto. Mi apellido es Broca y eres Broca, al final. Sí. Pero ahora le pasó a varias vainas. Como dicen, ¿no? Hay... Los que nacen... Y los que se hacen. Claro. Sí, no sé. De repente un trauma que... No sé. ¿Qué habrá sido, mi hermano? Ah, y ahí sacan... Lo sacan en el despecho, Pedro. Lo sacan a Carlos Carlin también. ¿De qué es? Ahí también a... Carlos Álvarez. ¿Cómo Carlos? Carlos Carlos. ¿Carlos Álvarez? Carlos Álvarez sí es, eso ya sabe todo el mundo. ¿Qué es Carlos Álvarez, es? Que no sabía. Eso ya es un grito, es un secreto a voz. Es claro. En su programa, paraba manoseando. O sea, eso ya lo decían. Y claro, en el libro Alex Broca lo... Lo dicen. Lo confirmo, claro. También a Carlos Carlin, ¿no? A Tony de Pata Clown. Claro. Y a Carlos Carlin se notaba un poco, pues, ¿no? Hay unas partes, veo, que lo describe... O sea, en su libro lo cuenta tal cual, ¿no? En una parte donde dice... Y sí, estuve con tal tipo, que era futbolista y todo, y... Y nunca en mi vida me habían roto tanto como en esa noche. La cagada, hombre. La gente igual está ahí, ¿no? Claro. Es como Sheila Rojas. Con Advíncula. Que me deje coja. Que me deje coja, sino Nex. Que me deje coja, dijo la flaca, ¿verdad? Sí, pero... O sea, para mí está bien, no es para nada malo, ¿no? Que ella diga que me deje coja, ¿no? Porque un hombre se expresa peor todavía incluso, así que... Aunque no creas la flaca, se expresan peor que los hombres, ¿no? En secreto, sí. O sea, entre ellas, sí. Cuando están entre ellas. Y tomando. ¡A la mierda! Sí, la verdad, sí. Peor, ¿no? Que los hombres. Que me deje coja, sino Nex. Y el juego. ¿En quién está jugando, ah?